Oye, ¿qué está pasando? Ay, es que estaba aquí. Mira los piececitos allá abajo. Esto parece que la cita es ok. ¿Todo bien? Sí. Ya puede salir, ya quita. Tranquila, ya pararon las detonaciones. Mana, uno llega tarde un día y esto aquí... ¿Todo bien? Yo pensé que yo era la única que peleaba con Franklin. No, tranquila, esto es aquí normal. Pasa apenas, la gente se integra. Esto quiere decir que nos está yendo muy bien. Que hay una buena integración. Esto es exactamente lo que... Yo lo dije en el cambio comercial. Yo me ofrezco a ser el padrino de todos los hijos de Cassie Filipe. Ay, Dios me libre. Yo he negado un montón. Pero los tuyos, quiero criarlos. Quiero criarlos. Venga, mi amor. De vida. Dios mío, mis hijos. Bueno, precisamente hablando de hijos, tenemos a alguien que ha estado esperando la cigüeña. Pero antes, vamos a ver si María Laura Spil todavía tiene novio. Así es, mi querida Ingrid. María Laura, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a las cámaras de Suelta, Luichi. Siempre es un placer entrevistarte. Siempre es un placer que me entrevistes, mi amor. Rico, mana. Yo recuerdo que aquí mismo por los sedes de guerra yo te vi dándote amor, dándote amor con un muchacho que los besitos, que los abrazo. Miren ustedes mismos. Oh, sí. Nosotros no podíamos dejar pasar por alto estas escenas intensas de amor. Ey, la manito, vengan acá, no se me vayan. Bueno, pero él es mi novio, Jorge Ordo. ¿Y la boda para cuándo? El mejor de los días, el día en el que menos se lo espere, ese día va a ser un secreto. Y obviamente no se puede decir la fecha. No, pues sí. Porque si no... Y María Laura, ¿tú como que estás esperando la propuesta? Por ahí te voy. No, yo me refería a que el que tiene que responder eso es él, imagínate. La chica tiene que esperar a ver si el chico propone o qué. A la cuenta de tres me van a decir el número que quiere. Ok. Uno, dos, tres. Dos. Y por ahí me llevo la información, tú sabes que yo no sigo chinchosa, así que yo pregunto, que ya no estaba. ¿Qué pasó, María Laura? Bueno, la verdad, no voy a hablar de mi vida privada en este momento. Cualquier otra cosa que quieras saber de cualquier otro ámbito de mi vida, estoy a la orden, pero realmente de mi privacidad ahorita como que no. Voy a decir algo aquí entre nosotros, María Laura, yo sí pienso que se dejaron. Porque si estuvieran bien, tú me dices, no, estamos espectacular, nos damos besos, abrazos, somos una familia, pero... Y que no era mi vida privada, terminaste con el man, frente a María Laura. Yo me imagino que él debe estar muy bien, yo también estoy bien y pues... Ay, Dios mío. ¿Hay otras cosas de qué hablar? Se dejaron. Seguimos con más de suelta el Ouichi. Pero qué necio hubo. Ay. Me da cosita, pero mira que el noviazgo la ha sentado bien, se ve más linda. El noviazgo. Bueno, el breakup, perdón. ¿La ruptura? La ruptura, perdón. Ok. ¿Puedo hablar? Sí, sí, tranquilo. Y me vienen regañando una vez, pero qué es esto. Ay, ya la vida. Yo creo que Hugo Stocker hizo muy bien en cuestionarla. Sí, sí. Porque cuando estaban, así como ven en pantalla, amorosos, agarrados de mano, hasta se besaron en las cámaras. Sí. Si tú no quieres que tu vida privada sea pública, manténla privada. Y no estés por ahí bandereándote con tu marido o con tu novio en el momento. Porque el día que termine va a pasar esto. Que se te va a preguntar porque tus fans, sí, tienen derecho a saber cómo va la relación que tú, sí, le contaste durante todas tus redes sociales. Sí, tú, que cenabas y posteabas con mi amor. Sí, tú, que estabas en la playa y subías todas las imágenes. ¿Quién, Franklin? ¿Quién? Tú. Tienes que hacerlo. O nos guste o no. No, ya sea que terminaron de buenos trámites o de malos trámites, como quieran llamarlo. Trámites. O como lo que sea. Trámites bancarios, trámites. Trámites amor, trámites romance. Términos, términos. El que sea. Tienen que decírselos a las personas. Franklin, pero te vas a hacer una pregunta. Es necesario. Bueno, una pregunta. Para que realmente cierre. Pero deja hablar, oye. No he terminado y me he repetido, ya es tarde. Para que termine el círculo que estoy empezando. Lo cierre. Bueno, el gallín lo... El gallín lo... Oye, en fin. Lo que sí es cierto es que con unos horas más atrás, aquí conversamos, que ella cuando publicaba su fotografía en Instagram... ¿En el círculo? Era bastante... Cuando ella publicaba su fotografía en el círculo de las redes sociales. ¿Puedo continuar? No. Ok. Hace unas semanas conversábamos aquí que cuando ella publicaba sus fotos en Instagram, ella escribió unos párrafos como de este tamaño diciendo cómo se sentía cuando la flor salía de la tierra, luego la regaban después de la semilla y cuando el sol salía y la luz del sol con la luz... Era una cosa increíble. Entonces, me parece a mí que por lo menos pudo haber... ¿Sabes qué? Terminamos porque teníamos diferencias o terminamos porque me quemó o terminamos porque yo lo quemé y ya simplemente la cosa no funcionó. No quiero entrar en detalles, pero listo. Ya. Es mi parecer. No. Tiene que entrar en detalles. Ella que... Ella que... Ella que... Ella que... Ella que... Ella que no quiere. No, 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 no. Ella que no la puede obligar. Ella que nunca entras en detalles aquí. No hay nada de lo que a ti te pasa en tu vida. Y punto. Ese día no quiero hablar de mi vida personal y punto. No. La gente... No, sorry por las dos. Están equivocadas. ¿Qué cuenta? El público, la audiencia... Merece detalles porque le diste detalles de tu vida con la persona esa. ¿Para qué abres el ciclo si no lo quieres cerrar? Sí, merece detalles. Igual, aunque no haya dado detalles, tú siempre vas a pensar que tiene que dar detalles. Porque tú no das detalles de tu vida personal, de eso uno no te puede preguntar nada. Ojo, Jackie, no entiendo por qué me quiere atacar a mí cuando estaba en vueltema este. Man, relájate. No, yo te he relajado. No, ese relájate. Es que no, te he relajado tarde. Y vienes ahora a meterme a mí. Ey, tú llegas, quítate todos los días. ¿Qué tienes que ver mi vida? Porque tú piensas que cuando tú ganas 10K y que tú eras el dueño de este programa, tú puedes hacer lo que te da la gana. No pienso nada. Una cosa muy distinta es que lleguen el choliquito Hugo Stoker y te dan una pregunta y tú quieras o no compartir detalles. Y otra es que tú agarres tus redes sociales y lo repartes, lo repartes, lo repartes, lo publicas, lo publicas, lo publicas, lo pones, lo pones, lo pones. Y cuando terminan y llega un programa de farándula como este, al que muchas veces les ha dado una entrevista. Con tu marido. Dándome detalles con tu novio de tu relación. Y has dado hasta más de la cuenta porque te hacen una pregunta y respondes cinco cosas. Es difícil porque, claro, hay gente que te admira, hay gente que te quiere y hay gente que quiere saber. Y si ya tú les compartiste eso porque tú te sentías en confianza de compartirlo precisamente con toda esa gente que te sigue, que te quiere, que te admira, que te ve. Entonces mañana si terminaron, dije, terminamos. No tienes que dar detalles de por qué terminaron. Es que me quemó, es que me leí de los perros. Pero Franklin dice que sí. Pero es que no dijo nada. Dices, no quiero hablar de mi vida privada después que ya la hablaste. Sorry, Katy, Katy, no, Katy, no. Eso es lo que me molesta. No, no tiene que ser como tú dices. No, si estás en este negocio, es con todas. Sino que no lo digas desde el inicio, comprendes. Si no lo dices desde el inicio y tú dices, Katy, no quieres hablar, no quieres hablar. Katy, no, porque esto que me entrevistó. Señores, repito. Porque tú eres Franklin Robinson, hay que darte la entrevista. No, tampoco, tampoco. Bueno, ese día no quería contestar a las penadas. Tranquil, tranquila. Eso realmente aquí entra momento en lo que realmente me molesta la actitud de muchas personas aquí en el programa y también. Dino hombre, dino hombre, dino hombre. Dino hombre, a mí me molesta. De las dos, señores, ese negocio de entretenimiento, tienes que agarrarlas todas. No solamente estar metido en el negocio por las cosas buenas. Cuando vienen los cocorrones, también tienes que estar firme. Pero cuando vienen los canjes, todas quieren. Cuando vienen ahora, todas quieren. Pero ahora dicen, es que no quiero hablar. Es que eso es parte del paquete. Es parte del paquete con el que viene cuando tú aceptas estar tan expuesto y tener una vida pública. Sí. Si tú dices que tu pareja no es famoso, pero tú sí lo eres, tú dices, ¿sabes qué? Ingrid. Por respeto a él o por respeto a su... Cool. Pero entiendo, yo comprendo ambas partes. Tú no tienes que hablar de tu vida pirada si no quieres. Pero si ya tú agarraste y abriste toda la compuerta, mañana te preguntan y no te molestan. Pero tú decides qué decir y qué mostrar y qué no. Pero sí, pero si ya terminaron, entonces ahí terminamos. Ya. Para una cosa sí quieren ser famosos, pero para otra no lo quieren ser. Chombo, chombo. No me digas nada a mí tampoco. Calma, ok. Si ella hubiera... Si ella hubiera contestado, dice que sí, terminamos y ya. ¿Hubiera estado contento? Tampoco. ¿Haztado conmigo? Sí. Es que él quiere que pongan en Televisión Nacional hasta el Papa Nicolau. Que uno se hace, oye, ¿no? Me parece que no es necesario dar detalles de por qué terminaron, pero de pronto, si ya diste la entrevista hace poquito, de todo esto con tanto detalle y tanto amor y tanta cosa, uno dice, ¿sabes qué? Lamentablemente no funciona. Mira, si algún día yo termino mi relación, terminé por esto y por esto y no funcionó. Ya. Pero no... Terminé. Sí, guárdalo. A mí no me molesta decirlo. ¿Con qué estás hablando? ¿A quién estás hablando? Pero siento que ella no tenía por qué dar detalles tanto así como que... Pero es que no dijo nada. No es lo mismo dar detalles que no decir nada. Yo solo voy a decir que la productora me acaba de decir que este video, en el cual Jackie dijo, lo acaba de decir, lo vamos a tener guardado, mi amor, bajo bóveda, porque presentimos que en algún momento vamos a ponerle video este, ella nos va a cerrar el tema y se lo vamos a poner para presionarla. Para que sepan. Es presión. ¿Ya? ¿Ya? Dios mío, aquí echaron candelillas hoy. Dios mío, aquí echaron candelillas hoy.